Bueno, y como lo he prometido, estoy en una de las barricadas, porque pretendo que sea una barricada más deseadas de los últimos meses. Nosotras, yo me crucé con ellas en el Festival de Teatro de Cádiz, no pude hacerles la entrevista y ahora se las hago. Estoy, ni más ni menos, con tres de las integrantes del colectivo Las Tesis, que son mujeres muy amadas en todo el continente y en muchos sitios del mundo. Las famosas chilenas, las del violador eres tú, las de la explosión del 8 de marzo del año pasado o no, del anteaño. Ya, dos años. Del anteaño. Del 2020, sí. Del 2020, plena pandemia. Ante, casi pandemia. Casi. Bueno, ya, ya, es que ustedes lo hicieron y llegó la pandemia. Bueno. Fue la respuesta de Dios. No lo sabía. Bueno, entonces, a ver, empezamos. Yo lo que quiero pedirles es una presentación individual, porque siendo de Mujeres Creando, yo sé que el colectivo existe, pero la persona también. Empezamos contigo, hermana. Gracias. Soy profesora, también docente, hago clases en una universidad, entonces tengo ahí una doble militancia entre académica, pero también artística-activista. Y he luchado, sobre todo, en los últimos años, en articular esas dimensiones, ¿no? En que dialoguen y que no sean estas esferas separadas, que me parece que por ahí no va la cosa, ¿cierto? Es la división de espacio tan patriarcal también, y jerárquica, sino más bien ir hacia lo colita también. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Treinta y tres. Hermana, ¿quieres presentarte? Yo soy Dafne, de Valparaíso también, de la arte escénica, de formación y deformación. De escribir también, de deformación. ¿Qué más? Tanto más. Tanto más. Gato. Interesante. Artes. Artes. Lesbiana también. ¿Cuántos años tienes? Treinta y tres también. ¿Y tú? Como cuando murió Cristo. ¿Y tú? Yo soy Paula Cometa, diseñadora, profesora de historia, vivo en Valparaíso, tengo treinta y tres años, ahora estoy doblando pancines, y hay cual colach, digital y análogo, así que... Bueno, tejo también, entonces hago chalecos, colores, instalaciones, recortes, mugre, basura acumulada, para, no sé, darle sentido lúdico a las cosas. Bueno, compañeras queridas, ustedes son famosas mundialmente por la performance El Violador Eres Tú, y por eso yo quiero... Mucha gente ya sabe muchas cosas de ustedes, pero hay muchas cosas que no sabe. A mí no me interesa ir a hurgar en la vida de los que no conoce a la gente, porque no se trata de hacer eso. Pero me gustaría ir a una entrevista conceptual con ustedes. ¿Qué es una performance? Me gustaría que cada una me lo diga al concepto. Siempre tratando de ir al meobio del asunto, al centro, a la base, como una acción, una acción que se realiza desde el cuerpo. Y si eso además implica lenguajes artísticos, pues además es una performance artística. Pero para nosotros siempre intentamos pensarlo de esa manera, desde algo muy basal, la acción. Acción desde el cuerpo, y además en nuestro caso, que es la decisión política que hemos tomado desde cuerpos colectivos, ¿no? Y colectivizados. Y en colaboración. Y creemos fervientemente en este potencial transformador de la performance, que se genera una modificación también de nuestra propia realidad, ¿no? Y que ahí hay un juego con la palabra también de lo performativo, como esta idea de la performatividad, del hacer algo, ¿no? Hacer algo y traer algo a la realidad que antes no estaba a través de la acción. Creemos mucho en eso, en torno a la performance feminista. ¿Qué ha dicho? Yo le sumé a Dio, esa maravillosa cualidad de la performance, que es muy cercana al Dada, que te plantea esa acción que dice Sibila, aparecer y de alguna forma perturbar o no, pero esa capacidad de la performance de poder sacarte de lo que haces cotidianamente, a ti como persona que va y es parte de una performance, para interpelar, para desconcertar. Y eso creo que es muy necesario hacerlo, practicarlo. ¿Tú quieres sumarle algo a lo que han dicho? Quizás que para nosotras también tiene mucho que ver con el feminismo, como una forma de crear, de generar conocimiento, de transmitirlo también, desde otros ángulos que no son los que normalmente reconocemos como transferencia de conocimiento. No desde el discurso, ¿no? Sino que desde los cuerpos. Desde la acción misma, o desde esta perturbación, solamente del colectivo. Nosotras las mujeres creando, le llamamos acciones a nuestras acciones, y no performance, por diferenciarnos de ese género tan elitista, primero, segundo, que le correspondió, fue asumida por solamente un sector de clase y que fue desarrollada por mucho tiempo dentro del concepto protectivo del arte y fuera del concepto de la política, que es donde no hay protección ninguna. Entonces, bueno, nosotras decidimos que acción y performance no son lo mismo. Yo veo en la definición de ustedes una especie de confusión deliberada entre ambos términos. ¿De una articulación entre ambos términos? No, una confusión. No. Es que me parece que manejan acción y performance como si fueran lo mismo. Para nosotras, o sea, es que ahí va en este tema de definiciones, porque bien llegamos a la conclusión de que hay un tema contextual también. Y, por ejemplo, en el caso, en nuestro caso chileno, el arte de acción, la acción tenía que ver con un contexto de dictadura, por ejemplo, en el cual artistas decían a una dictadura se le ponen acciones y no performances, ¿no? Por lo mismo que estás diciendo tú, por esta dimensión más elitista del concepto, etc. Pero nosotras no venimos de las artes visuales, a diferencia, por ejemplo, de muchos colegas, muchas colegas, en esa época que en dictadura estaban activando desde el cuerpo, ¿no? Venimos de la arte escénica. Entonces, en ese sentido, para nosotras, el reapropiarnos de ese concepto de performance también es una disputa con nuestro campo del teatro, de donde nosotras venimos. Aclaradísimo. Ahora... De todas maneras, yo creo que ustedes, independientemente de esa reapropiación del término performance, han marcado una ruptura conceptual con la performance del violador eres tú. Es decir, no es una anécdota, no es sólo lo masivo, no es sólo la capacidad de multiplicación, no es sólo la masificación de la performance, pero también ahí yo identifico una cierta ruptura con lo que se entendía con lo que se entendía por performance. Es como si ustedes hubieran marcado una especie de hito de comprensión de la performance. ¿Lo sienten así? Quizás es muy grande esa responsabilidad. Es como... Sí, quizás, que si nos hemos dado cuenta que de pronto, sobre todo en el ámbito más mediático, se empieza a ocupar la palabra performance. Y no necesariamente de la producción o obra de teatro, sino que se empieza a entender como, ah, pareciera ser que hay algo que también viene de lo escénico y no necesariamente de las artes visuales, por ejemplo. No necesariamente del museo tampoco, etc. Y que tiene que ver con el cuerpo y que tiene también algo que viene también del escénico, del teatro, de las artes vivas, de la danza también, pero que tampoco se inscribe en ninguno, ¿no? Perdón, esto se volvió. Que si de pronto empezamos a ver que la palabra performance empezaba a ser utilizada de una manera más popular por más personas que antes, ¿no? Que antes estaba quizá, solo se manejaba más en el ámbito de las artes, incluso también de las ciencias sociales, que se puso muy de moda, ¿cierto? Ya hace como 50 años atrás, etc. Pero que incluso no vengan de las artes o que no posean tampoco una educación superior, que siguen títulos universitarios, etc. Y de pronto dicen performance y quizás entienden ya lo que es performance. Porque de pronto vemos cómo se empieza a repetir ese concepto, ¿cierto? Tanto en los medios como también desde nosotras, como desde otras organizaciones. Y aparece a sonar más esta idea de performance y de no hablar de performance en general, sino que además es feminista. Y eso sí a veces da la sensación de que pareciera haberse instalado en los últimos años de manera mucho más potente y que en ese sentido, en violar en tu camino, contribuyó también a aquello, a instalar, a instalar esa idea de que pareciera ser que hay una forma de vincularnos con la de aquí, de allá, de estudios formales, tapatitas, etc. Y que puede convocar también a distintas personas que provengan de las áreas y de los ámbitos y de los lugares más diversos y recónditos. Y eso ha sido muy impresionante para nosotras. Como ese ejercicio de reapropiación, como tú dices, por un lado conceptual y de la acción. Pensando también en un amigo como Pedro Lemebel. Pedro luego sale con toda la fuerza con su manifiesto por mi diferencia y luego nunca más logra ni superar ese texto, ni separarse de ese texto. No es que no hace más nada. O sea, a ver, por favor, que se entienda muy bien. Él hizo cosas maravillosas. Yo me acuerdo cuando él vino a Bolivia casi antes de morir y la gente le pedía aquel texto fundacional de su vida. Un violador en tu camino es una performance fundacional para ustedes que se puede revertir de suplicio, de techo, de karma, de soga, de expectativa, de expectativa sobre todo. ¿Cómo lo viven desde ese punto de vista? Mira, yo creo que es una obra que tiene tanto alcance que evidentemente de si nosotras convoquemos o no a esa acción va a aparecer igual las veces que sea necesaria y probablemente pasará como un segundo lugar dentro de todas las repercusiones que tenga cuando se, no sé, logre exterminar la violencia, no sé, de género, ingenuidad, como de confiarle a todas las instituciones, sino de que realmente hay ciertos parámetros de la sociedad que tienen que estar regulados quizás por algún tipo de entidad que medien y que no, por supuesto, deje impune, ¿no es cierto?, cierto tipo de acto. Entonces ahí es tanta, está tan ya como fuera, como tan legado que para nosotros no se detiene. ¿Cómo haces para que no lo sea? Porque tenemos mucha creatividad. Y todas estas cosas que vamos haciendo puede que cambien un poco el tono del tema que se está tratando, pero siempre estamos pensando en visibilizar con creatividad y con conocimientos que vamos teniendo todos los días de cualquier cosa, de cualquier tutorial, de cualquier cosa que hagamos tiene, yo creo, ese sentido. Seguir profundizando tanto esa obra como la primera que hicimos alguna vez de Patriarcado de Capital o Resistencia también y todo lo que venga. De alguna manera también en un punto la soltamos como que no es nuestra, no es nuestra la obra. Sí la iniciamos, pero no es nuestra. Es de las personas que quieran que sea suya o que se hagan parte de la obra porque la hicieron, porque significó algo y ya. Entonces en ese sentido ya está, tiene vida propia y también muchas veces nos han preguntado ah, ¿y esto que van a hacer ahora va a ser igual que Un Vídeo en tu Camino? Y por supuesto que no, por supuesto que nada va a ser igual a esa otra obra y tampoco nos vamos a pegar a esa idea porque todos los factores que confluyeron para que esa obra sea lo que es no tienen que ver solamente con nosotras, sino que son un montón de otros factores que probablemente nunca van a ser los mismos. Ese desapego, el soltar, pero también el un poco que es un ejercicio recurrente que nosotras hacemos de decir a la mierda, como no tenemos por qué cumplir la expectativa de nadie. Es como un poco un espíritu medio rebelde del colectivo de decir no. Y en ese sentido resistencia, que fue el trabajo posterior a Un Vídeo en tu Camino, fue un poco esa prueba de ir hacia el espacio público y esa experiencia solo nos ha dado frutos maravillosos. Han sido encuentros, y es distinto, como dice Daphne, es otra cosa. Pero sin embargo para nosotras ha sido increíble y para las personas con las que hemos podido compartir a raíz, por ejemplo, de resistencia. Entonces al final es seguir probando, ¿no? Como que el cielo es el límite, seguir probando cosas y un poco con ese desapego e ímpetu de no tratar de cumplirla a nadie y por lo mismo que hemos conversado también a veces con Tita con nuestra creatividad también. De que con quienes queremos relacionarnos, sí, pero de que vengan estos fantasmas u otras personas u organizaciones, no. No va por ningún punto. ¿Qué es la creatividad para ti? Uy, lo más entretenido. ¿Qué es la creatividad para ti? Vivir. ¿Qué es la creatividad para ti? Energía, vida. Bueno, para mí y para las mujeres creando, la creatividad es un instrumento de lucha. Y el cambio social es un hecho creativo. Absolutamente. Ahora, compañeras, la parte colectiva y la parte individual. Este éxito, que la palabra misma es nauseabunda, pero la estoy usando a propósito. Este éxito indeseable, deseable, explosivo, ¿le ha hecho daño al colectivo? Le ha hecho de todo. Le ha hecho de todo. ¿En qué le ha hecho daño? Como estar en el ojo del huracán, ¿no? Como estar ahí, en el medio, de pronto muy expuestas también, sin querer estar expuestas. Nosotras, previo en Vuelador en tu camino, éramos con la precarización constante como artistas. Se juntaban una vez a la semana a crear. Y por lo mismo que dices tú, porque para nosotras crear es nuestra vida y tiene que ver con los cambios sociales y políticos que queremos. Entonces, también crear desde los feminismos era para nosotras. Y sigue siendo nuestro objetivo, ¿no? Difundir estas ideas, llegar a otras personas. Pero, sin embargo, siempre nuestro campo de acción era muy underground, muy subterráneo. En Valparaíso, que primero no es la capital, que es una ciudad que se mueve, una ciudad poco institucionalizada, ¿no? Y nosotras, ese era... Y sigue siendo también nuestro lugar. Nuestro lugar de donde habitamos, donde decidimos estar, de donde queremos también accionar, de donde queremos crear, etc. Pero de pronto tener el ojo puesto encima, cuando además tampoco lo quisiste ni lo buscaste, porque eso yo creo que hay muchas personas que les cuesta creerlo, ¿no? Como, como, ay, pero igual lo pensaron. Y es como, es que una ni en sus mejores sueños podría pensar algo así, porque una no tiene aspiraciones de ese tipo y muy pragmáticas, ¿no? Y sin una pretensión de ir más allá. O sea, nosotras nos movíamos en Valparaíso y vinimos dos veces a Santiago a actividades también muy en un ámbito alternativo a lo mainstream, vamos a decir, a lo más institucionalizado. Y de pronto tener este ojo encima ha sido complejo, porque hemos tenido también que encontrar los equilibrios entre lo que no queremos hacer denunciación, también es una responsabilidad. Entonces, y así un poco es como lo hemos tomado, ¿no? Como decir, esto también no se trata de nosotras nomás, sino que se trata de un movimiento, se trata de algo mucho más grande. Si nosotras podemos ser una vitrina para muchas otras cosas que están pasando y que se están demandando y denunciando, hay que serlo nomás, ¿no? Como de alguna manera también ponerse al servicio en ese sentido de esta colectividad mayor. Entonces ahí esos equilibrios son los complejos, porque a veces nuestro impulso natural es hacerse bolita y desaparecer. Pero no, hoy nos toca hablar con periodistas, nos caen pésimos, ya no importa, etc. Porque de pronto sentimos que hoy y con todo lo que se está viviendo, además, más allá de este movimiento, también que es transfronterizo, ¿no? Pero también en lo local, todo lo que se está viviendo es un momento histórico muy importante. ¿Ustedes quieren sumarle algo? ¿Qué es lo de bueno, lo de malo que les ha traído? Como experiencia, este tipo de cosas, de colaborar con personas también muy creativas, de realizar acciones conjuntas, que de repente porque también hay un tema muy contradictorio entre esta globalización y tantas redes sociales, pero nadie se conoce, finalmente. Entonces, mientras eres como nadie o muy de bajo perfil, cuesta mucho también como, no sé, hacer otras cosas, como avanzar hacia otras escalas. Entonces, esto de alguna forma es como, mira, hay muchas personas que están también atacando. ¿Y tú quieres añadir algo? ¿De lo malo? Te tocó lo malo. ¿De lo malo o de lo malo? De lo malo. De repente, quizá es bien fuerte ver lo que algunas personas o instituciones y cosas hacen con tu discurso, con una cosa que es bien personal, también bien literario para incluso vender algo sin preguntarnos. Eso es como quizá una de las cosas que de repente nunca pensamos que pasaría con la creación de una y también muy fuerte de cómo verse pasar a llevar, de cómo el trabajo se pasa a llevar y de repente está vendiendo algo. Entonces, esa situación es quizá una de las... La discusión es un ingrediente en nuestro continente, o sea... No hay nada que hacer. O sea, eso es un ingrediente. Yo creo que... Sí, por supuesto. ¿Y días todos los días con eso? El juicio sigue. No, ese terminó, por fortuna. Pero después de eso tuvimos otro problema más, que por supuesto no termina, nunca. Salimos absueltas, pero dos meses antes de salir absueltas de estas dos denuncias que la policía de acá, los carabineros de Chile, pusieron en contra. Como estábamos en un estado de excepción que estuvimos durante... Hasta octubre, que acaba de pasar. En total, fue en octubre del año anterior que nos multaron. Estuvimos todo un año en una condición que, si es que convocábamos lo que fuera, atentábamos nuevamente porque era por las leyes sanitarias. El haber convocado pusiste en peligro a personas, a pesar de que era en el espacio público, con distanciamiento, mascarilla. Pero igual les da lo mismo, ¿cierto? Porque el tema de hostigar y perseguir y censurar. Ya me adelantaba. Y de pronto estuvimos en esta situación durante todo un año en que no podíamos convocar nada o incluso arriesgábamos presidio menor porque éramos reincidentes en contra de estas leyes. Y eso... Y necesito... No sé, quiero sacar a la perra y de repente me puedo pillar con un paco y me hallar detenía y arriesgo presidio menor. Era como una cosa... No, demasiado... La violencia institucional dura y segura, sumado por supuesto a la persecución constante no solamente desde las instituciones sino desde personas también naturales, ¿no? A través de las redes sociales, digitales, etcétera también. Pero eso es duro. Funciona la cuestión de la autoría. Les cuento desde dónde se los pregunto. Nosotras, las mujeres creando, muchos años funcionamos con autoría colectiva. firmábamos Mujeres Creando y punto. Y la gente empezó a robar nuestro trabajo. A cualquiera nombrarse Mujeres Creando, cualquiera decir yo lo he hecho. Porque claro, nosotras somos un movimiento muy indefinido en sus fronteras. No somos cuatro aunque somos pocas y no somos un movimiento artístico, un colectivo artístico. Y a partir de ese abuso especialmente yo porque digamos sobre todo se robaba mi trabajo pero era una decisión colectiva también decidimos que cuando una compañera hace algo que lo siente parte del movimiento se utiliza la doble firma Mujeres Creando y el nombre de la compañera y lo único que ha permanecido colectivo es los grafitis. ¿Cómo manejan ustedes la creación colectiva y la autoría colectiva y la... No sé, yo creo que en este caso es como... A mí me parece que las ideas se difusen, se empiezan a difuminar y a mezclar que ahí se pierde la autoría. Entonces es como la interpretación que yo puedo hacer de lo que mis compañeras dicen para yo llevarlo a algo gráfico no es algo gráfico que yo pensé sino que es algo que yo recojo y que digo ya, mira, si tienes imágenes me las mandáis, vamos viendo... ¿No lo firmarías con tu nombre? No, po. O sea, esto no, po. ¿Cachai? Esto es colectivo. Es otra parte de mi trabajo. Entonces es algo que se hace a partir de algo que se fundó en grupo. Entonces yo creo que la autoría individual se pierde y como un acuerdo traduzco lo que queremos decir entre todos. Y ahí está. La autoría colectiva es un pacto ético. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso funciona porque además somos poquitas. Es pequeño el... Y trabajamos todo en conjunto. El colectivo. Entonces en ese caso, claro. Sí, cada persona lo dividimos, pero sí a partir de algo que conversamos entre todas. Entonces es complejo igual ese... Y claro, puede ser que... Esto no lo hice yo, lo hizo la Cometa. Pero... En la factura. Claro. Pero bueno, no se explica. Pero la idea es que unida de otra cosa. Y claro, y la misma propuesta deriva de la conversación. Y lo mismo pasa con todos los lenguajes que integran lo que hacemos. Entonces en ese sentido, tampoco es que quien dirige, quien aquí... Lo decimos. Es como los roles los conocemos. Están identificados y respetamos también entre nosotras nuestras propias áreas de experiencia. Y usan el nombre propio. Entre nosotras, sí. Pero cuando lo publicamos, digamos, como obra, la ficha técnica dice, colectivo de las tesis, dos puntos, Daphne, Paula, Sibila, Plum, es como así nomás. No dice, Sibila hizo la música, Daphne escribió la letra, con medio de zoológrafo, no tiene el detalle. Pero si la gente nos pregunta, le decimos, sí, estos son los roles que cumplimos, pero todo lo que construimos es un diálogo. O sea, yo no puedo hacer la música, Daphne no va a ponerse a escribir lo que se le ocurra, porque sí, no, se le ocurre a raíz de lo que conversamos y de lo que trabajamos y lo que investigamos durante todo un proceso previo. Entonces, ese funcionamiento de trabajo de mesa constante, de que nosotras nos vemos dos veces a la semana y estamos trabajando todo el tiempo juntas, hace que de alguna manera se difumine el decir quién hace qué, pero tampoco se esconde. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, ¿qué piensan ustedes del borramiento histórico de los nombres de las mujeres? Bueno, es una estrategia, una estrategia patriarcal de decir efectivamente que las mujeres o las disidencias son incapaces de componer algo, de crear algo, ¿cachai? Como, esto se lo hace un señor y en las antiguas editoriales las mujeres que escribían el nombre de hombre, ¿cachai? ¿cachai? Entonces, claro, es una cuestión... ¿Y la operación de las tesis no puede resultar un borramiento? ¿Ustedes se han protegido de el plagio de un concepto de autoría, no digo de propiedad, digo de autoría sobre su trabajo o no se han protegido? Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. lo ha tocado inscribir, por ejemplo, la obra, los textos, pero solamente como reacción. En realidad, fue como una reacción a cuando otras personas empezaron a inscribir. eso pasó, eso pasó, Quiero que la gente nos escuche, eso pasó. Hay gente que inscribió violador en tu camino a su nombre. La música... Incluso en YouTube. En YouTube la tiene inscrita no sé quién y esa persona, una vez nosotros subimos un video de nuestra intervención y YouTube nos dice tienen que pagarle derecho de autor a esta persona por la canción. Y nosotras así, pero si nosotras creamos la canción. Claro, en redes sociales pero también en estas instituciones de derecho de autor. Como cuando nosotras quisimos inscribirla tuvimos que estar como en una especie de juicio, no sé, ya había que verificar quién la hizo entonces. Pero claro, eso pasó en ese nivel como institucional, pasa todo el tiempo en redes sociales, con la música, también está inscrita un montón de nombres de otras personas. Hay gente que lucra por reproducciones de la obra. En Spotify. En Spotify y YouTube nosotras jamás. Que vende. Que vende fotografías, que vende videos. Difundió mucho la intervención esta de En Tu Camino. Hubo cuatro varones con roots de inmobiliarias, de spa, estas cosas así como sociedades empresariales, inmobiliarias que compraron dominios web con las tesis.com, las tesis.cl que nosotras ni siquiera hasta el día tenemos una página web. una página, o sea, una página web.com, unvioladorentucamino.com, o sea, compraron los hostings como los sitios y luego el mail, el mail que nos mandaron. Nos mandaron un mail entonces decía oye, si ustedes quieren acceder a alguno de los sitios tienen que entrar a una página de remates en donde se vendía el sitio a 23 millones de pesos chileno. Es mucha plata. la prensa se enteró entonces los llamó ninguno contestó uno contestó y dijo sí, yo les ofrecí como que yo les armé el sitio para que ellas amablemente ¿no es cierto? Pero todo esto es este abuso y esta mercancía de todo el producto pero miren yo tengo que pedírselos como vieja protéjanse por favor protéjanse yo no sé si yo les conté lo que me pasó con Pedro pues en la Bienal de Arte de Sao Paulo yo estaba con una obra de Mujeres Creando y había varias obras de Pedro Lemebel yo me lo crucé a Pedro en la conferencia de prensa que estaba muy triste prácticamente amargado no se le había pedido permiso para nada era una galería que dio o sea vendió el material sobre Pedro y el problema es que no era un material con la calidad con la que Pedro hacía las cosas era un registro probablemente no autorizado de una performance suya donde yo creo que él salía bastante mal parado para lo que era y hablamos con los curadores y todo y todo estaba en regla no se podía hacer nada y el artista ¿por qué no han contactado conmigo? lo fácil que es pues no los intermediarios en el mundo del arte en el mundo de la creación son muchos y hay mucha piratería pero piratería no de la buena piratería de la mala y quiero pedirles que se cuiden por favor tómense ese tema en serio y háganse asesorar por alguien que sepa y resuélvanlo ahora ahora que están en la cresta de la ola y no cuando estén así insolventes y jodidas bueno voy a continuar si una compañera de ustedes hace un trabajo suyo propio de hecho lo están haciendo ustedes cada una por su cuenta cada quien tiene distintos campos de acción y de interés también y no puede y digamos firman ustedes integrantes de las tesis o no no necesariamente depende yo no me da pudo no es mucho mientras menos visibilidad mejor así que es como porque yo tengo cosas de colar yo que he hecho cosas más de texto de escribir algunas cosas a veces te preguntan también tu afiliación ¿no? de dónde vienes como de qué eres parte y yo ahí sin ningún pudor a veces le pongo si eres otro mayor de colectivo las tesis como porque me siento parte del colectivo y digo bueno si me preguntan de dónde vengo vengo de acá y si quieren saber también en qué universidad trabajo bueno si quieren hacer a poco también y así como quieran no me hago mayor problema ustedes tienen que decir las tesis no finalmente es una decisión personal según también las diferencias de las cosas que hacemos por fuera digamos del colectivo igual son distintas ¿qué cosa podría romper el colectivo? ay no no se los digo porque tres mil millones de colectivos se han roto colectivos creativos colectivos sexuales colectivos pansexuales colectivos identitarios racializados gente que ha querido romper mujeres creando es decir que ha venido a romperlo ustedes admiten nuevas compañeras no lo hacen ¿por qué razón y qué podría romper a las tesis? yo creo que cuando no tengamos nada más que crear juntas no sé cuando ya no haya nada más que quizás ahí ya no haya más que estar juntas que por ahora lo vemos bien lejano porque hay tanto para hacer pero pero sí y quizás y a veces nos lo cuestionamos hemos sido un poco herméticas en no hacer convocatorias a gente conexiones vínculos vínculos muy fuertes incluso convocatorias abiertas talleres crear en conjunto ahora mismo que estamos creando con Delight Lab que es otro colectivo artístico nos gusta nos gusta eso pero el colectivo nuestro nos pasa que nos entendemos muy bien ¿no? que tenemos una manera al menos en este momento de la vida de ver las cosas muy similar y con mucho respeto también en torno a nuestras diferencias y creo que eso es lo que a ellos no para es un trabajo muy agotador también a veces decimos y de hecho este año dijimos nos vamos a tomar un mes de vacaciones y febrero va a ser un mes de vacaciones porque es como ya basta necesitamos porque esto es nuestro trabajo tenemos que descansar ya basta no podemos estar todo el tiempo todo el tiempo porque siempre hay una urgencia ¿no? porque tenemos una urgencia también entonces en ese sentido quizás puede ser un poco mezquino por ahora no decir quién quiere integrarse a crear en el colectivo con nosotros de aquí a allá pero por ahora no ha sido una manera también de en términos legales etcétera etcétera además pero sí hemos generado alianzas con otras personas amistades sobre todo amigas que por ejemplo siempre participan de nuestras convocatorias y que siempre no sé si necesitamos a alguien les pedimos que vengan con nosotras a trabajar una amiga que constantemente trabaja con nosotras también ayudándonos más en el aspecto administrativo porque igual tiene cosas administrativas también finalmente un colectivo responder los correos responder los 20.000 mails que te pueden llegar al día ese tipo de cosas ahora mismo que estamos con este trabajo con Delight Lab fue como bueno necesitamos a alguien que vea la producción porque nosotros siempre nos hacemos cargo de todo como una de mente básicamente que es demasiado no sobrepasa entonces dijimos no pero si hay gente que se dedica a esto y que conocemos y que te entonces bueno invitémosle entonces quién sabe a futuro quizás en algún momento sabrían las compuertas para que otras personas tomen el colectivo andas a ver tú también bueno voy a tocar dos temas más para no quitarles demasiado tiempo por un lado pues este este no sé cómo llamarle esta estancia en las Europas donde nos hemos encontrado yo les voy a ser completamente sincera porque no sé hacerlo de otra manera pero yo he sentido y yo se lo dije a Marcelo Espósito yo he sentido una relación casi extractivista con ustedes de parte de la llamemos o sea toda la gente era muy cariñosa y tal y no me refiero al Festival de Teatro de Cádiz me refiero al conjunto de las instituciones europeas que ya tienen una vocación glotona y colonial de intermediar absorber chupar extraer coleccionar clasificar todo lo que se produce a nivel artístico en todos los sures del mundo ellos no pueden no conocerlo sino que tienen que conocerlo y no les basta conocer desangelarlo o sea clasificarlo y demás cómo se han sentido cómo se han manejado no lo han ubicado ese proceso ha sido un primer contacto que no les daba para percibir con perspicacia eso o no querían más problemas porque también una tiene su límite de problemas su dosis que puede soportar por ahí va jajaja sí pero también hay que saber saber ir y a veces como tan así como de vengo del sur entonces todo me va a costar más o me siento esclava de este lugar y a veces no yo estoy trabajando y estoy llevando un contenido intelectual creativo que te va a tirar esto y tú vas a tener que ver qué hacer nos pasó algo muy hermoso que vimos en Bélgica en Bruselas en esta obra brasileña no recuerdo el nombre podríamos después quizás buscarlo y te lo damos pero era una compañía de dos hombres y de una chica de la negritud no es cierto y como entonces los negros están en Brasil vinculados qué sé yo como a la policía como personas que son perseguidas por la policía entonces está el tema del racismo el tipo cargaba café molido entonces lo perseguía por el escenario entonces le pasaban un montón de cosas asociadas a eso que tú como persona de acá sabías que eso es así es tan es evidente no hay forma de no entenderlo aunque seamos medias blancas aunque seamos no tan negras pero lo sabemos pero después viene una parte donde él entrega unas rosas a personas que son negras que están en el lugar en el público y luego viene la ronda de preguntas entonces dice como oye y por qué no nos regalaste como una flor a todos y tú que estás ahí sabés por qué le regaló una flor a esas personas entonces él le dice como bueno esto esto es como se nota que como que tú quieres tenerlo todo y ella le dice como sí yo quería una flor bueno eso es lo que tú quieres quieres tenerlo todo entonces ahí está la respuesta entonces tú tienes que en tu trabajo ir y y dejarla cagada porque al final es históricamente robado saqueado todo y eso lo evidenció su raza su pueblo su especie sus antepasados se mostraron ahí también como blanca europea y eso y todos quedamos pero en silencio sepulcral porque para nosotras era evidente lo que estaba pasando entonces yo creo que ahí hay que ir y ir al choque pero no es lo que hicieron ustedes o sí nosotras o entregaron la rosa nosotras no, nos entregamos la rosa nunca tanto pero nosotras en general yo creo que tiene que ver con nuestra vocación docente yo creo que tiene mucho que ver con eso de que nos tomamos el tiempo cuando nos hacen preguntas que a veces también nos dejan un poco como ¿qué está pasando? de aprovechar como que igual es real es real una también va para aprovecharnos de esas redes que nos están dando de esas plataformas que nos están dando del sueldo que nos van a pagar y poder seguir creando aquí en el sur porque eso ahí está el punto nosotras no hemos decidido bueno entonces nos vamos a ir a vivir a Europa qué sé yo la 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 y hacer nuestra vida allá para siempre sino que es como vamos por un periodo vamos también nosotros a extraer lo que nosotros queremos y después nos vamos a volver para la casa y aquí seguiremos haciendo lo nuestro pero lo vemos o sea vemos esa tensión que se da cuenta que es como oh las niñas porque además somos como niñas cojones no y una dice no pero bueno filo mujeres adultas pero ya pero esta cosa también de infantilizar infantilizar es menos riesgoso que bailan que cantan que es tan lindo lo que hacen que aquí y ahí estamos nosotros siempre para decir no po no po bueno no somos eso nomás hacemos esto y bueno nos traen aquí es como siempre lo decimos para que me invitan si saben como me pongo bueno les vamos a contar qué es lo que pasa allá allá pasa esto y por qué pasa porque usted aprovechamos sobre todo en España de cada vez que podíamos hablarles del extractivismo de lo colonial de no sé qué y había gente que en instancia ya sea dentro de estos mismos encuentros que nos invitaban como por fuera gente que respondía a mí un tipo me dijo no ocupes esa palabra es muy fea y yo le dije yo así subiéndolo bajándolo para el lado para el otro lado y era como ya está a eso para eso estamos acá también para perturbarles también dentro de sus propios privilegios y para que lo pierda generar un diálogo con personas también que al contrario nos han brindado mucho que también nos pasó en Cádiz por ejemplo todas las personas que participaron del taller que hicimos mantenemos un contacto hasta el día de hoy o sea activistas transfeministas que están allá desde los años 60 activando y claro y comprendiendo que es desde su lugar ¿no? de primer mundo de ciertos privilegios etcétera etcétera pero ver ¿no? esa perspectiva interseccional ver dónde nos diferenciamos dónde empatizamos dónde solidarizamos para hacer una lucha también más fuerte ¿no? y manteniendo nuestras diferencias sin que somos y bueno ¿qué está pasando en Chile? ¡uh! 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 de todo de todo ¡uy! esta montaña rusa de emoción es que de todo es que en el último mes o sea lo que pasó con las elecciones el pensar que pensábamos que quizás iba a llegar al gobierno un fascista de extrema derecha de extrema derecha de extrema derecha que 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 nos odia y que odia a todo lo que nosotras representamos y con toda la gente que nosotras nos rodeamos también de pronto de pensar nuestras vidas van a estar en riesgo ya lo están pero van a estar en mayor riesgo cuando una persona dice en televisión abierta en mi gobierno vamos a tener grupos tácticos para perseguir opositores economía aquí y allá que también son falacias no sabemos que tampoco es verdad entonces este último mes fue bien intenso la verdad de estar viviendo los últimos años dos años en un Chile revolucionado con este levantamiento popular este fervor que también tuvo muchas bajas asesinatos violaciones mutilaciones todo por este fin de luchar por una dignidad de luchar también por una nueva constitución que hoy se está también escribiendo con toda una campaña del terror en contra de esa constitución un negacionismo espantoso en torno a todas las violaciones cometidas los derechos humanos desde los últimos se remueve al fin se remueve al fin dice no al fin se levanta al fin vamos votamos gana la prueba por una mayoría impactante o sea cosa de verdad que una yo no sé si una se podía imaginar que lo iba a vivir era algo casi utópico en un país tan siempre con esta identidad conformista esta cosa de bueno este daño también de consecuencia directa de la dictadura cívico-militar este miedo constante este letargo constante entonces este último mes fue muy intenso porque de pronto decíamos cómo es posible que con todo lo que hemos vivido los últimos dos años pandemia de por medio que la pandemia solo acentuó todas estas problemáticas estas brechas sociales uy pero fue sí no fue muy o sea yo en lo personal mientras miraba los resultados de las elecciones estaba llorando lloraba 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 y después un alivio independiente de que no sea chancho el corral de una el presidente electo y su gente bueno era lo mejor que podemos tener en este momento ¿no? y además se plantean como un gobierno feminista pues cuento mejor ¿les crees? bueno decimos que así sea ¿no? que lo hagan ¿qué está pasando en Chile? ¿qué está pasando? en Chile en Chile está pasando que este gobierno actual está tratando de cerrar tratos truchos con ventas de litio todo el 11 de marzo está el cambio de mando entonces ya quedan dos meses este es el final el final de este empresario ladrón siendo presidente asesino también asesino y va por supuesto a tratar de que todo quede medio arreglado con su gente con las transnacionales con todo ese tema y ya veremos qué pasará después pero eso es lo que dice la civila entre la prueba y este y este no, era como este país es que tienes que y siempre pasan esas cosas aquí sí siempre hay que vivir con mucha paciencia con nervios de acero y pasó algo bueno que claro no es nuestro candidato porque tampoco nos interesan ese tipo de cosas no tenemos candidatos pero claro es una opción bastante más tranquila para vivir en teoría ¿qué está pasando en Chile? ¿qué está pasando? lo de siempre ¿no? lo de siempre no más está está colapsando un modelo que es material y y están buscando quienes 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 se lo quedan quienes se quedan con con esta explosión y ¿qué pasa? ahí están disputándose nomás todos los los recursos que quedan y cambiando narrativas a ver qué pasa pero pero no sé es difícil es complejo igual no sé nuestro lugar tampoco está ahí nuestro lugar está desde lo que sabemos hacer nomás y velando siempre por ojalá las ideas feministas las acciones lleguen a la mayor cantidad de personas posibles y y eso y es súper independiente de quién esté al mando en realidad y bueno la ley de aborto que está dentro del programa del presidente electo entonces decimos bueno tendríamos que tenerla al fin y el soqueo va a estar dentro de acá mismo dentro de Chile y bueno y con todo esto constante van a estar intentando boicotearlo todo ahora compañeras para cerrar qué está pasando en el feminismo en los feminismos cómo lo ven me hablabas de un feminismo blanco a mí no me gusta ese término porque hay gente que te diría que tú eres de un feminismo blanco porque supuestamente eres fenotípicamente blanca supuestamente entonces hay mucha confusión alrededor de qué es feminismo blanco y qué no pero no me interesa tanto que me aclares ese término sino a las tres qué está pasando en el feminismo y les juro que cerramos con esto qué está pasando en los feminismos mejor mira actualmente hay una hay una un ímpetu una cosa común por lo menos que es muy notoria que es la campaña por el aborto y ahí eso es un espacio en donde por lo menos nosotras estamos involucradas desde la idea de la propaganda la elaboración de insumos la creación de cuestiones mediales de impacto cachai como ahí yo creo hay una cuestión que se armó hace mucho tiempo pero que está de nuevo retomando como toda su energía de nuevo por estas mismas discusiones de que en esta misma idea de la convención constitucional hay iniciativas de ley de propuestas que entran a la constitución la del aborto es la primera que reunió la máxima de firmas desde las argentinas que es admirable su fuerza de llevar adelante también esos procesos acá estos procesos siempre están como coartados por las iglesias por todo este tema institucional pero yo creo que ahí los feminismos están por lo menos actuando en eso y también activamente en la educación escolar integral hay una acción hay acciones múltiples y yo creo que quizás ahora van a estar mucho más más encendidas de aquí en adelante permean más también las discusiones las discusiones de los temas de esto mismo que te estamos diciendo la gente está hablando mucho más cosas que tienen que ver con cómo era el rol de la mujer antes y hoy y es como ya lo descubrimos hace caleta de rato pero bueno estos temas están permeando y ahí yo creo que hay un trabajo importante de los feminismos de difusión de lo cotidiano de lo doméstico de lo común de lo barrial de ese trabajo y eso que están por un lado accionando acá en Chile en distintos ámbitos y también hay feminismos distintos y también eso es una realidad ¿hay feminismo blanco en Chile? no faltará hay feminismos de clases más privilegiadas que otras eso sí hay feminismos que son excluyentes por ejemplo de mujeres trans excluyentes de mujeres negras de inmigrantes eso sí eso sí existe lamentablemente y hay feminismo que es muy institucionalizado y va en ese camino también también es así pero también asimismo una idea un concepto que se ha ampliado para para que muchas personas independiente de lo que son y lo que hacen puedan decir ah bueno yo también soy feminista y podemos juntas hacer un colectivo o un grupo que hacemos educación popular que hacemos arte que hacemos coreografía que nos juntamos y elaboramos programas para llevar a la convención constitucional así es algo más más cotidiano para todas y todes quizás eso por ahí claro un feminismo es la práctica además para cerrar cerrar totalmente juro ¿cómo defines a las tesis y cómo quisieras despedirte y así vamos una por una defino las tesis como mis amigas como la agitación como la propaganda como lo político desde los cuerpos pero sobre todo como las amigas y así quisiera que siga siendo que siga en ese lugar en esa articulación ese lugar de afecto de amor pero también de lucha ¿cómo cómo definir las tesis como un como un espacio seguro como un espacio seguro para para hacer algo que que llena el corazón nomás es algo así es muy personal en realidad no sé si la gente pensará eso de no sé de hacer de hacer y sin tener que estar demostrándole nada a nadie sin tener que estar corrigiendo nada sin verse por debajo de nadie es como ese lugar un espacio seguro de creación y y de utopías también de pura utopía y de eso y como de poder compartir de poder dialogar eso cómo defines a las tesis y cómo te despides defino las tesis como un colectivo artístico disciplinario de sí de todo lo que dije a mis compañeras generarlo con muchas personas más y ahí por eso el violador en tu camino o esta obra resistencia o las convocatorias que hacemos activan espacio seguro y yo no lo había visto de colectivos que fuera algo donde tú realmente tú decís como oye necesitamos que vengan 30 activa como de vivir lo público de una manera bastante lúdica y crítica también entonces yo a mis compañeras las quiero mucho porque hacemos cosas maravillosas simplemente y les queremos mucho a todas toda tierra hermana estaremos con Dafne en marzo a que vienen a bolivia y cuando vienen vamos a ir los primeros días de marzo vamos a estar allá el 8 de marzo no tenemos nada que hacer el 8 de marzo así que no se los quieren invitar allá les tomo la palabra cobradísimo vamos a estar presentando un trabajo que hicimos hicimos un trabajo desarrollamos como algunas temáticas que teníamos en común y otras diferencias y eso se tradujo en diferentes intervenciones en el espacio público que cada artista o persona hizo en su lugar y ahí vamos a ver el resultado en el siglo de las mujeres pero ahí vamos a ir algunos días y nosotras dos les vamos a ir a presentar el trabajo nuestro